Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Que me quedo a decirte que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisa por fuera, aunque por dentro lloras, no voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero, y por tu culpa en febrero me duele de más ¿Dónde guardaré este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si no te echo de menos, te extraño de edad Y aunque esté muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? ¿Cómo le explico a tu diario que ya yo me acabé el abecedario? Por llorar canciones que te contribuyen a diario, quererte más imposible, soñarte sin voluntario Un amor que irreversible no lo borran, ni los meses, ni los años Yo te extraño, te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Te quiero por dentro cada hueso y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero lo que duele es llegar segundos y te primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por su mal aniversario es un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero, y por tu culpa en febrero me duele de más ¿Dónde guardaré este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si no te echo de menos, te extraño de edad Y aunque esté muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?